muy buenas familia creo que hoy no me voy a poner al volante de nada pero sí que me voy a sentar en unos artilugios que os van a dejar como mínimo boquiabiertos si os gusta el mundo del motor y el manga os prometo que vais a alucinar yo soy lady speed y hoy os presento las creaciones de bell y bell bell y bell esto que eso os estaréis preguntando bell y bell es una empresa que se dedica a realizar los artilugios más inverosímiles que se os puedan ocurrir desde una mesa en forma de coche hasta un chico que nos recuerda a las míticas vespa pasando por algunas creaciones traídas del mundo del manga que son puro espectáculo lo mejor de sus obras es que la mayoría están hechas con materiales reciclados o reciclando materiales que no es lo mismo porque de una simple scooter pueden sacar maravillas como las que veréis al final de este vídeo hoy os voy a mostrar la mayoría de sus creaciones pero para explicaros cómo están hechas y cómo funcionan quién mejor que sus creadores así que permitidme que os presente a carlas bell y a jesús bell el nombre de la empresa está claro de dónde viene pero dejadme que os diga que no son familia y ya es casualidad que dos desconocidos con un apellido tan poco común acaben juntos creando estas maravillas carlas jesús contarnos un poco cómo nace bell y bell bueno somos nos conocemos estudiando bachillería artístico y más tarde ya cursamos bellas artes todos juntos así que tenemos una relación muy larga antes del nivel ya y bastante y realmente teníamos unos estilos que nos conjuntamos bastante a la hora de trabajar juntos y comenzamos a hacer piezas así en común prácticamente 20 años media vida ya hace que la verdad que el estilo de trabajo que tenéis es espectacular y todas las piezas tienen un detalle y está todo pensado al milímetro os parece que nos enseñáis alguna pieza bueno vamos a ver todo un poquito pero vamos a empezar por la que más os guste a vosotros muy bien cuál queréis mostrar por esa que estamos sentados si esta es una de las creaciones más antiguas junto con la silla vespa y ya desde el principio 2006 o así empezamos a sacar este tipo de piezas que son un poco de la nostalgia del automóvil o nuestro gusto por el automóvil antiguo y la fusión con el mobiliario las nuevas tecnologías introducíamos cosas como las luces tiene audio y una pequeña neverita detrás y cómo se os ocurre crear este mobiliario a partir de la mítica scooter italiana bueno de hecho fue una de las primeras piezas que hicimos y fue un poco la inspiración para la continuación de nuestro trabajo la que marcó un poco la línea de trabajo entonces como éramos jóvenes no teníamos mucho dinero y usábamos mucho lo típico el reciclaje nos gustaba el mundo de las de los coches y todo entonces íbamos a buscar en desguaces muchas cosas entonces nos encontramos con la posibilidad de comprar muchos carganados de scooter y entonces es allí donde empezamos a fabricar la línea de sillas y todo esto y de ahí evolucionamos a los z scooter si fue una evolución más progresiva esto fue de tres o cuatro años estuvimos trabajando un poco más en base a material de desguace y por eso hicimos también sofás acorde con también y de aquí un poco cada vez ponerle a un grado más de tecnología poniéndole de más luces más audio más cositas que podíamos hacer que la pieza fuera algo retro pero también que tuviese la tecnología más puntera por decir algo una pista que podrías tener en casa que podrías disfrutar en todos los sentidos que no fuera sólo un mueble por decirlo así que se pudiera disfrutar y en esta línea de que no fuera sólo un mueble nosotros claro ha llegado el mundo de la tecnología eléctrica y entonces nosotros aquí ya dijimos esto es lo nuestro porque nosotros somos casi medio inventores y podemos decir casi no en toda regla tengo que decir que después de que veáis todo el mobiliario casi claro teníamos la mente hacer algún vehículo eléctrico pero claro como teníamos que las sillas habían sido realmente nuestro producto más estrella que ya se nos identificaba por eso nosotros dijimos tenemos que hacer algo con las scooters que sea realmente impactante para la gente entonces para ellos es cuando se nos ocurrió de decir que es el vehículo en ese momento más futurista que existe dijimos en secuencia entonces ahí fue la relación que la unión la unión que dijo yo pues claro si contamos el secuencia lo más tecnológico con la mítica scooter de italia entonces tendremos el z scooter y aquí ha aparecido algo ha tenido muy buen recibimiento además como me comentabas incluso lo habéis sacado en televisión en programas tenemos la suerte decimos nosotros que siempre las piezas las hacemos un poco por gusto las piezas que nos gustaría tener a nosotros y siempre han tenido muy buen recibimiento es mucho la gente hola los fans por decirlo así que que nos nos animan a hacer pues nuevas creaciones y tal y lo que comentaba jesús tenemos ahora pues un como un par de de ahora no me sale así como líneas de trabajo la de mobiliario de un customizado dijéramos que viene de nuestra afición por el automóvil antiguo y luego está la línea de trabajo de vehículo eléctrico como una nueva manera de ver el eléctrico no es que reneguemos nosotros del del pasado del coche porque somos los primeros amantes de los vehículos de combustión pero en el mundo en el que vivimos y todo pues sí que nos adaptamos al cambio y nos gusta el progreso bueno al final la mezcla sale un proyecto muy curioso desde luego al final se nota mucho sobre todo lo que decías ya que sois amantes del mundo del automóvil el cariño que tiene estas piezas y el detalle no se encuentra en ningún otro sitio seguro que ya os habéis fijado en lo que tenemos aquí detrás y si es la moto de bulma yo tengo que deciros que soy una fan incondicional de dragon ball que además es una de las series de mi generación y me tiraba todos los días viendo dragon ball y cuando la vi aquí es una de las piezas que más me impactó contarnos un poquito cómo evolucionáis al mundo del manga si es muy bonito porque nosotros también nos hemos criado con dragon ball sobre todo aquí en cataluña que aprendíamos catalán y entonces fue un poco a raíz de lo que decíamos hemos evolucionado un poco siguiendo nuestra línea hacia el vehículo eléctrico y la estética un poco vintage pero de la zeta scooter que era de dos ruedas tipo segway y auto balanceado pasamos a hacer una mono rueda que también con la misma estética de scooter antiguo pero una suela rueda y entonces nos dimos cuenta lo que decías tú que de pequeñitos veíamos esta serie de dragon ball u otros dibujos que tenían vehículos tan futuristas que pensábamos que nunca los podríamos pilotar pero gracias a la tecnología pues hemos visto nos engrescó mucho la idea de poder hacer ese vehículo que veíamos alucinante tan de pequeñitos que luego lo mostraremos porque tiene detalles como el gps de las bolas de dragón es espectacular y además aunque no la veamos aquí no es la única pieza de dragon ball que habéis hecho teníais también la moto de lanche que ya no está aquí bueno este fue la la que se nos iluminó un poco porque era una moto muy típica de sólo una rueda que entonces dijimos claro estamos haciendo piezas con la scooter pero si esto podemos aplicarlo a la moto de lanche que es una moto es igual del mismo estilo y aquí entonces se nos ilumina un poco de decir bueno pues vamos a hacerla porque principalmente porque nos gustaba a nosotros no sabíamos bueno el mundo de gran dragon mall también tiene mucha afición pero los primeros aficionados que somos nosotros pues dijimos la tenemos que hacer y le decimos y claro eso pues claro ya tenemos una edad pero todo el mundo tiene una edad y hoy en día por instagram y toda la gente veía la pieza de estadística ha sido alucinante yo creo también una porque también es mi sueño de pequeño tener una moto así entonces vimos que también la parte de magna también era algo que enganchaba mucho la gente porque claro que no esperabais tampoco ese recibimiento en esa línea quizás digamos que nosotros no éramos conscientes tan tanto que eso podría también ser tan otra línea de trabajo con la línea de trabajo ya porque prácticamente hay por gusto básicamente no es espectacular qué os parece si vemos las piezas en movimiento contarnos un poquito por cual empezamos esta de hecho es la inspiración primera que tuvimos con ese güey y este modelo en concreto está hecho con transparente que es el material que usamos realmente para fabricar los arenados pero de fábrica pues ya decidimos poner un metranquilato que es y así tener una técnica totalmente ya innovadora sí y esto nada es un producto muy sencillo funciona realmente como un secuente normalmente corriente desde la plataforma eléctrica vale una vez subes con un paso es como subir un escalón y veo que te detecta además es muy el funcionamiento entonces el cuerpo es el que adelanta a la máquina para que vaya adelante y para atrás igual con las manos lo único que se gira el volante con lo que puedes hacer sí o la vuelta muy necesitas sólo un minuto si quieres probar tengo que reconocer que me da un poco de respeto pero es la primera vez que me montó tal cual es tal cual aquí no hay aquí no hay toma falsa aquí realmente estás probando el suave por primera vez ves tu cuerpo si vas para atrás déjate primero de buscar el equilibrio ahora ya un poco suavemente hacia adelante hacia adelante vale si es cuestión todo de equilibrio por lo que veo oye se recoge el truco rápido es cuestión de equilibrio pero es un reto más difícil entonces tenemos la monorrueda la monorrueda esto voy a dejar que nos la enseñe carla es mejor esto es un poco la siguiendo la misma estética porque es lo que decías antes gustó mucho esto como un nuevo vehículo eléctrico hicimos la monorrueda que realmente fuimos bastante pioneros en este en ponernos en hacer vehículos de una sola rueda pero hoy en día es uno de los mejores transportes que existe y veréis mucha juventud y gente que va con una rueda pequeñita entre piernas para nosotros es el mejor commuter una sola rueda a prestaciones las que quieras y esta es un poco pues un experimento nuestro para acabar de dar la estética de scooter o de moto normalmente montamos una rueda más grande pero ahora ya lo que ofrecemos es montar la rueda que tú tengas y hacerle una una customización de aquí es donde salió la moto de lanche de dragon ball necesita un poco de velocidad ya para aguantar queréis ver dónde se fabrican todas estas creaciones pues acompáñame que vamos a ir a su taller con su coche y qué coche pueden tener unos creadores como ellos pues una woswagen con su coche ¡Gracias! 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 ¿Os ha gustado lo que hemos visto en el showroom de Autohistórica? Pues bien, después de ver sus inicios, su pasado, vamos a ver todo su futuro. Aquí podéis observar en su taller las futuras creaciones y entre ellos en lo que están trabajando. Contadnos un poquito qué es lo que se cuece aquí dentro. Sí, este es un proyecto de levitación magnética. Es la tabla del Martin McFly de Regreso al Futuro. Creo que prácticamente la única que flota de verdad, porque los otros son trucos cinematográficos. Quisimos hacer esta pieza porque es muy mítica también de nuestra generación. Pero estamos trabajando en esto de la levitación magnética para una marca muy importante que es Roll Royce. Y lo que queremos hacer es el primer logotipo flotante del automóvil. Porque Roll Royce le da mucha importancia a lo que es su emblema. Su imagen. El espíritu del ecstasy. Esto es nuestro espacio de trabajo. Normalmente trabajamos en esta área donde hacemos más mobiliario pequeño como las sillas. Las sillas Vespas, estos son ya modelos que se están usando para clientes específicos. Aquí se ajusta y después cada silla lleva su tapizado a juego, su color a juego. Según el cliente haya pedido, intermitentes, brazos y todo, hacemos aquí un poco el proceso final del montaje también. Ahora, si me acompañáis, os voy a mostrar una de sus últimas creaciones que seguro que os va a dejar bocabiertos. Acompañadnos. La moto de Akira. Increíble. Si queréis que le hagamos un reportaje en exclusiva, dejádnoslo en comentarios. ¿Os han gustado las creaciones de Carlas y Jesús, verdad? Si queréis ver sus trabajos o comprar alguna de sus creaciones, seguid su Instagram, que os lo dejaremos en comentarios del vídeo, para que le echéis un vistazo. Solo nos queda agradecer a Carlas y Jesús el tiempo que nos han dedicado hoy y que nos hayan enseñado sus preciosas creaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ráfagas!